¡Suscríbete al canal! Sí, un gusto estar con vos en este Día Peronista, está hermoso. En este Día Claro de Sol, yo cuando amaneció dije, no, este realmente es un Día Peronista. Es un Día Peronista. Bueno, contame Ale, ¿por qué la figura de Leonardo Fabio, para aquellos que por ahí no lo conocen tanto, es tan importante en un día como hoy, no en un Día de la Lealtad? Bueno, básicamente porque Leonardo Fabio es un director de cine, pero que a su vez es actor de cine, que a su vez es un intérprete, mucha gente lo conoce por sus canciones, no por sus películas. Sí, claro. Es un compositor. Y él en un momento de su vida dijo, yo no soy un director de cine peronista, yo soy un peronista que hace cine. Entonces ahí marcó una diferencia muy grande. Y bueno, obviamente toda su obra está marcada por esta ideología peronista que la cultivó durante toda su vida. Y por otro lado, hizo el documental más importante. Era de un sentimiento, de una emoción. Debe ser subjetivo. Y Leonardo Fabio dijo, no, hay que ser objetivo. Yo hago mi documental desde mi objetividad peronista, no lo hago desde la subjetividad. Y eso marcó un antes y un después en el concepto de la objetividad y la subjetividad que se venía discutiendo ya de mucho tiempo atrás. Todo artista, sea director de cine, plástico, bailarín, escultor, obviamente tiene su objetividad, tiene su ideología, que quiera o no, la plasma en su obra. Claro. Así que es muy interesante la historia de Leonardo Fabio, que para los que no lo conocen, nació en el año 38 en Mendoza, una familia muy humilde, estuvo internado en estos reformatorios para niños, y que justamente su primer largometraje es Crónica de un niño solo, que es una de las mejores películas de la historia del cine argentino. Se hicieron dos grandes encuestas, una del Museo del Cine y de una revista muy prestigiosa, y todos se entrevistaron a muchos críticos, y todos llegaron a la conclusión que el mejor director de cine que tuvo Argentina fue Leonardo Fabio, y que dos de sus películas están primera y tercera en ese ranking de las 100 mejores películas argentinas de todos los tiempos. Crónica de un niño solo y El dependiente, que justamente El dependiente pasamos esta noche en nuestro cine club. La segunda película fue el romance de la iniciativa y la Francisca, que a mí me parece una película estupenda, y que en este proceso creativo de Fabio, él hace una remake de su propia película. Esto es filmar otra película sobre su película anterior. Recordemos que la primera es con Lupi, y la segunda es con Piquine, en los papeles masculinos. Y bueno, él hace una revisión del romance de la iniciativa. En la primera está María Banner, que luego fue su mujer, estuvieron cinco o seis años juntos y tuvieron dos hijos. Luego se casó con Carola, y Carola lo acompañó hasta su muerte. Carola fue famosa por aquella canción, ding-dong, ding-dong, las cosas del amor, en donde ella ponía su voz también ahí. Carola lo acompañó durante todos esos años. Pero lo que muchos no saben, y esto me pasó en Colombia, en los festivales de cine de Colombia y de Cuba, que todos creían que él era solamente cantautor o cantante. Y Fabio llega a la canción después de ser el director de las tres mejores películas del cine argentino, que es esa trilogía, El Dependiente, Crónica del Niño Solo y El Romance del Aniceto. En esos momentos de crisis que marcan al cine argentino, él se dedica a la canción, logra un éxito muy rotundo con Fuiste mí un verano, a tal punto que hacen películas sobre él, en donde él actúa, pero no dirige. La película la dirige Erick Alcaño, un gran director también. Y bueno, y Leonardo Fabio ya venía antes de dirigir su primer cortometraje, que se llama El Amigo, cortometraje que hemos pasado acá en una semana de cine. Venía de ser actor de películas muy importantes, como La mano en la trampa, El secuestrador, con Leopoldo Torres Nilsson, que ofició como padrino de su iniciación cinematográfica. A tal punto era la confianza que tenía Torres Nilsson con Fabio, que Fabio fue a los laboratorios y sacó unas cuantas latas de película a nombre de Torres Nilsson sin decirle. Con eso firmó su primera película, cortometraje que ganó un montón de premios. Bueno, no se habrá arrepentido ninguno de los dos. No, pero Fabio, Torres Nilsson tuvo que retarlo, porque dijo, pero ¿cómo fuiste al laboratorio y sacaste el nombre mío? A tal punto que Torres Nilsson aprueba el guión de Crónica de un niño solo, pero no lo produce, lo produce otra productora. Y bueno, y es un éxito internacional. Una película comparada y hermanada con los 400 golpes de Truffaut, película conocida mundialmente, y en donde Fabio tampoco desconoce esas influencias. Así que bueno, un personaje muy interesante porque cantante, actor de las películas que homenajeaban a sus canciones, un gran director de cine. La última película que hace antes de irse al exilio fue en el 76, Soñar, Soñar, en donde lo tiene a Monzón como protagonista. Justo Monzón que está ahora en la cresta de la ola. En el tapete. Resulta que todos estuvieron con Monzón. Todo el mundo salió con Monzón. Hoy la vida pata Villanueva, diciendo yo también. Sí, ella se lo adjudicó. Bueno, ahí hace una cosa que es inédita, que es ponerle rulos a Monzón, hacerlo llorar a Monzón, hacerlo actuar. Pero Monzón actuó mucho, estuvo protagonizando. Pero esta es primordial, porque otra de las virtudes que tuvo Fabio fue que hizo actuar a grandes actores que luego no lograron esos niveles actorales. Como por ejemplo, Graciela Borges, que en El Dependiente creo que no superó nunca esa actuación. Y a Juan José Camero, que en Nazareno Cruz y el Lobo. Nosotros lo tuvimos a Camero como actor en La Deuda Interna. Y realmente no hizo nada más en su historia actoral como Nazareno Cruz y el Lobo. Así que bueno, también podía él tomar algunos actores y hacer lo que otros directores no podían. Bueno, interesantísimo la verdad, la vida de él. ¿Cómo crees que se lo ha reconocido más como cantante? Decís vos, porque era como su faceta más mediática. Porque digo, el director en general pasa como más inadvertido. Uno se centra en la película, en el proyecto que ya está logrado. Y no si la dirigió fulano o mengano. Así es. Bueno, en Latinoamérica a mí me tocó recorrer varios países. Hay un hecho muy particular y que yo lo tengo registrado para un proyecto que es de mucha envergadura. Pero que lo tengo ahí en carpeta. Y es que en Bolivia, en Perú, en Chile, en Colombia, en Cuba mismo. Mucha gente se llama Leonardo Fabio, en honor a él y a sus canciones. Y conme corta. Sí, sí, conme corta. Y nadie sabe que también era director de cine. En los últimos 20 años empezó una revalorización en distintas universidades del mundo, no solamente en Argentina, en donde se analiza su obra, se la muestra, se la difunde. Y a mí me pasó en algunos festivales que decían, no, pero ese Fabio era cantante. No, 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 también era director de cine. Pero ¿cómo puede cantar estas cosas y dirigir esta otra? Claro. Y ahí está esa dicotomía que se arman en la figura de Leonardo Fabio. Figura muy, pero muy interesante. Y cómo todavía encima puede haber sido peronista. Claro, no, no, y siempre, siempre peronista. Recordemos que se va en el 76 y no dirige hasta su regreso. Él vuelve cuando llega a la democracia en la Argentina y puede hacer Gatica, una película archi-mega peronista, con Edgardo Nieva en el 87. Sale como claro, eso te iba a decir, que es prácticamente de los 90 casi. Sí, en el 87, sí. Y yo me acuerdo que la fui a ver, yo estaba estudiando cine en Buenos Aires, salí del cine y el cine estaba como a 40 cuadras de mi casa. Y me fui caminando, porque dije, ay, qué maravilla que acabo de ver, me fui caminando, 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 viendo esa película. Pensando en la película. Pensando en la película, después tuve la oportunidad de conocer a Edgardo Suárez y al protagonista de la película. Buenísimo. Bueno, ¿tenemos material para compartir? Hay un material que es muy interesante que podamos escuchar lo que se dice, porque este es un tráiler de un documental muy nuevo que se hizo sobre Leonardo Fabio, que se hace en base a un reportaje que le hacen un año antes de su muerte. Y la película recoge testimonios de la gente que trabajó con él. Así que muy importante, un pedacito de su voz al principio del tráiler y luego gente que trabajó con él, como por ejemplo Graciela Borges, que tuvo mucho que ver con Salta y en la semana de cine vino invitada varias veces. Perfecto, vamos a verlo. En fin, si te metes en cine es como todo, es como todo. Lo tenés que amar, sin pudor y meterte en todos los recovecos posibles para aprender. Que él conocía el reformatorio, que él conocía lo que se sufre, la aislación, la gana de libertad. Tenía perdón en la cámara, tenía amor por los personajes turbios. Me gustaría que fueras el Nazareno, que si no lo hago con vos, no lo voy a hacer con él. Él se sentaba como un espectador y nos dejaba. Era como decir, ahora esto es de ustedes. Ustedes son los bailarines. Todo estudiante de cine tiene que saber música sí o sí, sí o sí. Y no existe la posibilidad de no saber música. Ver la vida como él la ve a través de Soñar, Soñar. Yo era peronista y por primera vez iba a poder hablar de algo que tenía ganas de contar y decir lo que quería sobre lo que yo quería. Y Fabio, casa el megáfono, dice Compañeros, después de 16 años, veo algo así de 17, vuelvo a tomar una cámara. Dios los rendía a todos. Por mi patria, por el pueblo. Luz, cámara, acción. Bueno, genial, ¿no? Qué interesante. Muy interesante. Bueno, ahí escuchamos a Edgardo Nieva, nos lo contó en persona, ese momento tan emocionante que fue cuando largó su primer toma después de 17 años sin filmar. Porque no filmó en otro lugar que no sea Argentina. Él, todo su exilio, estuvo en Colombia, se radicó ahí muchos años y de ahí lo tomó como base para sus gilas musicales. Así que, bueno, era un esperado retorno de Leonardo Fabio al cine. Él venía trabajando un proyecto sobre Severino Di Giovanni, que luego lo abandonó. Y acá en este trailer de Alejandro Venturini, justamente este documental es muy nuevo. Está la música de Biso Gros, que es el que hizo la música del Aniceto, la última. Esta película musical en donde está Piquín bailando. Y un hecho particular en la obra de Fabio, que él, siendo músico y compositor, nunca usó una música de él en sus películas. Siempre usó música de otros. Vivaldi, música muy ecléctica también. Pero él no se usó como músico en sus propias películas. Bueno, también lo describe de otra manera, ¿no? No estaba usufructuando nada para su propio beneficio. Él tenía muy separado esto que era dirigir y también componer y cantar estas canciones. También, como un hecho curioso, por ejemplo, una de las más lindas canciones de Espineta, para vivir la libertad, se la inmortalizó Fabio. Yo soy muy fanático de Espineta, también de las canciones de Fabio. Pero uno de sus mejores temas, se la inmortaliza Fabio, en toda Latinoamérica. Así que un personaje muy interesante. A mí me tocó verlo una vez en un trámite que hice ante el Inca. Abrí el ascensor y se me apareció la inmensa figura de Fabio con todo lo que yo lo admiraba. Y me pasó una cosa muy particular. Me quedé mudo. Claro. No lo podía saludar. Así que bajamos en el ascensor y llegué hasta el auto. Iba acompañado de una gente que lo llevaba. Yo iba con un bastón. Y cuando llegué al auto le pude decir, maestro, le puedo dar la mano. No sabía qué decirle. Claro, algo le di la mano, me dijo, gracias, pibe, qué sé yo. Pero sí, fue muy emocionante también verlo en persona. A este gran hombre que admiramos tanto en su obra y en su música y en sus actuaciones también, porque las actuaciones que tiene, por ejemplo, en El secuestrador son fantásticas. Él decía que era un mal actor, pero que era un director que sabía dirigir actores. Yo creo que también era un gran actor. Claro. Así tenía más herramientas también para hacer esa dirección, ¿no? Claro. Haber estado desde distintos roles. Bueno, interesantísimo, Ale. Me encanta que nos hayas traído todo eso. Así tenemos más ganas de seguir viendo el trabajo de Leonardo Fabio y obviamente de seguir reconociendo todo esto que vos decís como artista ha sido, ¿no? En todos los planos, no solamente en la música, sino también en el cine. Sí, bueno, para que tengas una idea, sus películas son solo 10, incluyendo el corto. Así que tiene pocos largos, pero geniales, un cortometraje y un documental. No tiene una obra prolífica, pero bueno, es la obra de uno de los mejores directores. Hace un par de años un diario nacional sacó la colección completa de Leonardo Fabio, que por supuesto me la compré. Y de esa colección, esta noche vamos a pasar El Dependiente con Graciela Borges y Walter Vidarte. es una obra realmente singular en el cine argentino que sigue dando que hablar en el mundo. Perfecto. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a vos. Gracias por acompañarnos, como siempre. Pausa, ya volvemos.